Estamos en el Jueves Santo, en el comienzo del Trido Pascual, donde empezamos a conmemorar el misterio de la pasión del Señor Jesús. Pasión etimológicamente se entiende como lo que Jesús padeció, lo que le hicieron, lo que tuvo que aguantar. Podríamos decir entonces que su muerte fue algo pasivo, que Él sufrió como una víctima, entonces es digno de toda nuestra lástima y compasión. No. Lo que orienta el sentido de estos días, de esta dolorosa pasión, es lo que acontece el día de hoy, Jueves, que he entendido que es el día de la aceptación. El día en que la pasión no se refiere sólo a lo que Cristo pasivamente recibió, sino en la intensidad, en lo apasionado de su amor para aceptar lo que Cristo pasivamente que le habría de venir. Sabemos que sí, Judas lo traicionó por 30 monedas, pero no fue por Judas que Cristo murió, sino porque el mismo Jesús se entregó. Vemos que cuando quieren apresarlo en el huerto de los olivos, Él hubiera podido escapar, se hubiera podido dejar defender. Pero Jesús mismo es el que reprende a Pedro cuando saca la espada para defenderlo y decirle, hey no, es a mí a quien buscan, guarda la espada en la vaina, esto tiene que suceder. Pilato mismo, que tendría toda la autoridad para liberarlo, queda sorprendido al ver que es el mismo Jesús quien se entrega. Por eso Cristo no sufrió su pasión como algo que le pasó accidentalmente fruto de las traiciones, de la maldad. Es algo que Él asumió y aceptó. Y sí, mañana viernes contemplaremos esos terribles sufrimientos que padeció a manos de los hombres, los azotes, la cruz, las burlas, las bofetadas, los clavos. Pero pienso que el sufrimiento más grande lo tuvo la noche antes. Ese sufrimiento en el alma, esa angustia, esa encrucijada que vivimos tantos, que se convierte en una verdadera agonía de aceptar la voluntad de Dios. Jesús sintió ese miedo y ese tan humano rechazo al sufrimiento. Por eso suplicaba al Padre con voces y lágrimas, si es posible que pase de mí este cáliz, pero ¡uy! Este ha de haber sido el momento más doloroso incluso que los mismos azotes. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es el momento en que dice, está bien, Padre mío, si esto es necesario, lo haré. No como diciendo, pues ya qué, ya me lo impusiste, pues ni modo, me aguanto. ¡No! No, sino que te estoy entregando lo que yo hubiera querido y recibo lo que tú quieres darme, que será sin duda lo mejor. Y es así como Cristo se entrega. A Cristo no le arrebatan la vida, Él la entrega. Él a nada se aferra. Él lo está dando todo por nosotros. Y esto debe ponernos a reflexionar. ¿Qué es lo que sentimos que Dios nos está quitando? Él no quiere quitarnos nada. Quiere que se lo entreguemos. Pero hay cosas que simplemente no aceptamos. No aceptamos la enfermedad. No aceptamos ciertas circunstancias que vivimos y, bueno, no fue nuestra culpa, pero voy a vivir siempre renegando contra eso o voy a aprender a aceptarlo, a entregarlo al Señor. No aceptamos que la misma edad, las mismas condiciones de salud ya no me permiten ser el mismo de antes. Me cuesta aceptar que mi realidad es otra. Me cuesta aceptar la pérdida. Alguien que ya perdí desde hace mucho, pero todavía lo estoy sufriendo porque no se lo he entregado al Señor. ¿Qué es lo que necesito hoy aprender a entregar, así como Jesús, para no padecer males, sino para vivir apasionadamente el momento presente? Hoy acompañemos a Jesús en su pasión, o más bien dejemos que Él nos acompañe para que todo aquello que debamos entregar al Padre lo hagamos con ese espíritu de aceptación, de entrega, de obediencia, de amor. Porque el sufrimiento en la vida siempre va a haber. La diferencia va a estar en si los padeces como una injusticia de la vida o lo recibes como un don de Dios. Pidan mucho por nosotros, sacerdotes, hoy día en que recordamos que el Señor nos instituyó. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.